Desde Córdoba llegan dos hermanos que aprendieron a soñar juntos. Me llamo Fernando David Mamonde, tengo 23 años. Yo, Juan José Mamonde, tengo 27. Somos de Córdoba y somos hundú. Fuimos tomando este sueño de modo profesional cuando llegamos a la edad adulta, como dice, hace 5 años. Básicamente cuando nos quedamos sin la obra. Uno en este camino tiene muchas dificultades. Cuando yo me quedo sin voz, tenía aproximadamente 17 años. Ya había hecho el cambio de la voz. Había quedado con un registro muy, muy grave y ronco. Y fue cuando un día me llevan a una iglesia. Mi mamá me abriga porque yo estaba medio deprimido. Me llevan a una iglesia evangélica, me acuerdo. Y ahí donde me dice, vos tenés que tenés fe. Y fue muy rápido porque a la semana empecé a cantar de nuevo. Un día me levanté y empecé a cantar. De chiquititos que vienen luchando, cantando, para llegar hasta acá. Así que, feliz. Hoy tenés la voz. Poder cantar con esto que fue de vuelto. Es un abrazo. Es un abrazo.